Bueno, ahí está, algunos de los titulares les decíamos, fundamentalmente los que tienen que ver con el orden político, y esta serie de cambios que se van dando en los distintos espacios, en este caso fundamentalmente en alternativa federal, pero que también incluye a Cambiemos, y vamos a tener que seguir hablando de todo esto seguramente hasta fin de año, porque se van a ir sucediendo hechos, acontecimientos de cara a las próximas elecciones aquí en la República Argentina. Señor Raúl Ferdán, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, ¿usted qué dice? Bueno, sorprendido por lo de La Baña particularmente, hace 24 horas, ¿cuándo anunció que rompía con alternativa? Sí, ayer, ayer particularmente. que no se había llegado a un acuerdo, que había problemas de base por la inclusión de Scioli particularmente, y también de otro personaje más de la política, Tinelli creo que era, y ahora dice que vuelve a la negociación. Bueno, estos idas y vueltas me parece que terminan confundiendo a la gente, al electorado, o sea, no le hace bien esto, me da la impresión. O se define por un camino, cosa que la gente sepa que va por ese camino, distinto a alternativa federal, o se une a alternativa federal y se suma con los gobernadores, que hoy por hoy son opositores al gobierno, entre comillas, porque tanto el gobernador de Córdoba Esqueretti como Urtubey hoy, en la reunión, dijeron que tienen muchos acuerdos, muchas coincidencias con el gobierno de Cambiemos, así que son opositores, entre comillas, no entiendo cómo sería. Hoy por hoy, el único partido de oposición es Unidad Ciudadana con el Partido Justicialista, que hoy casualmente se han reunido, bueno, ya lo vas a comentar vos, se han reunido con 13 partidos de oposición para conformar el Frente Electoral. Así es. Por ahí viene la real oposición. Sí, ya lo vamos a discutir, Raúl, porque tenemos visitas gratas, visitas aquí en el canal. Antes de ir a la visita, quiero decirte que vamos a hablar con Raúl Tello, tenemos el registro, el secretario de Medio Ambiente de la provincia, porque se vienen dos congresos realmente muy importantes, en San Juan, en el mes de junio, y además la inauguración de un complejo medioambiental que es único en Argentina y en Sudamérica. Después lo vamos a comentar en este tema. Muy bien. Está en nuestros estudios, decía, una grata visita, porque tenemos acá la licenciada Celina Puebla. ¿Cómo le va, licenciada? ¿Cómo les va, queridos amigos? Un gusto recibirla. Hace un tiempo que nos conocemos, así que muchas gracias por haberme invitado. Hemos sido alumnos de Celina en la facultad. Por supuesto, claro. Así que nos une... Y además la profesora tuvo una destacada participación en los mundiales de coque sobre patines, ¿no? En los dos internacionales y en algunos... En los dos mundiales y en algunos internacionales. Y en algunos internacionales como responsable y coordinadora de prensa. De prensa, exactamente. Exactamente. ¿Hoy nos dice ya jubilada de la docencia, Celina? Me jubilé, antes que se nos viniera el cambio en las jubilaciones. Así que me jubilé como docente investigadora, pero continúo como asesora de un proyecto de investigación. Así que tengo un vínculo no laboral, económico, pero sí sigo dirigiendo tesis, me llaman de distintos lados. ¿Mesas de exámenes ya no? No. Ni presentar planillas, ni... Nada de eso, claro. No, no, pero bueno, siempre estoy vinculada. Siempre vinculada. Bueno, Celina, la convocatoria ha sido fundamentalmente para que charlemos, hablemos un poquito y para interiorizar más a la gente acerca de esto que está tan de moda actualmente, que ha irrumpido en las comunicaciones, aprovechando toda la potencia que tiene Internet, que son las redes sociales, ¿no? Lo que es Facebook, lo que es Instagram, Twitter, todo este tipo de cosas. Esa convergencia, y aparte los diarios online de un mismo transmedia. Yo personalmente respondo a una corriente en general que tratamos de no hablar de redes sociales, sino que son redes digitales de usos sociales. Porque no dejan de ser tecnologías, ¿no? Como lo fueron desde el inicio de las distintas tecnologías, de lo que fue cuando se descubrió el cine, cuando surgió la radio, la televisión. Son tecnologías. Claro, claro. De usos sociales, sí, pero no en sí mismo, como tal, es el uso que le damos. Ahora, cada vez que se irrumpió un medio, generaba un conflicto, una problematización. Y cuando convivían distintos medios, también había una pugna, una pelea entre ellos. El tema hoy, con esta convergencia tecnológica, por un lado, y lo que es las transmedias, afecta en distintos sentidos. Si hablamos desde cómo se generan las noticias, tenemos que ahí está en relación también con quiénes son los dueños. Y hay una fuerte concentración de medios que aprovechan también estas redes para o generar noticias falsas o convalidar algún sentido, algún sentimiento, alguna ideología determinada, comercial, política, etcétera, etcétera, para direccionar. Pero eso, al mismo tiempo, afecta, en primer lugar, a los periodistas. Es decir, me parece que uno de los actores más afectados es el periodismo. El periodista. Porque es muy difícil discriminar el cual es la fuente, la veracidad de lo que circula. Y además están demandados, cuando se está en algún medio online, están permanentemente demandados en que a mayor cantidad de visualizaciones, mayor. Y eso atenta contra investigación, contra el uso de las fuentes, entrevistar personas, tratar de ser ecuánime. Y que ya casi no hay investigación de noticias. Las noticias como los informes especiales, las grandes investigaciones que publicaban delante de los medios de comunicación, ya no existen prácticamente. Yo me atrevería a decir que no es así. ¿No? Hay, 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 hay. Yo creo que los medios, los medios tradicionales, los serios, así lo siguen haciendo. Yo a qué voy. Hoy, por ejemplo, el diario digital, por ejemplo, el diario digital apunta a ser un medio de comunicación de información online, al instante, ya inmediata y rápida. Sí. Vos no tenés muchos textos, no se leen muchos textos en los medios digitales. Sí, sí, sí. Entonces, eso es como que ha desplazado y ha dejado un poquito de lado el tema de investigación. Las investigaciones generalmente fueron muy extensas, con muchos datos, muy ricos, obviamente, que te pintaban la información y no someros datos como los que publicamos ahora. Bueno, ese es justamente el motivo por el que la invitación a Serena para que nos haga una discriminación de eso. Yo te voy a decir algún, no es lo mismo un investigador, supuesto investigador Daniel Santoro, que va a estar imputado posiblemente, que se supone que es un investigador científico, que es periodístico, que incluso ha dado lugar a algunos hechos de la acusación contra la expresidenta. Y hay otros, un Ari Lijalad, por ejemplo, hay otros que a lo mejor no son tan conocidos, pero que hacen mucho trabajo de investigación, ¿no? O sea, siempre está. La cosa es qué es lo que se informa y cómo vos, estando acá, cómo vas a saber cuándo es mentira, qué no, o distintas voces frente a un hecho, ¿no? Y no dejarte llevar. El tema es que los públicos directamente están afectados, porque siempre hay una afectación de filtración respecto de lo que vos como periodista decidís, y está afectando seriamente a algo que sí está en nuestra Constitución y que estuvo avalado, que es la comunicación como derecho humano. El acceso a que todos tenemos, los ciudadanos, a tener y a estar bien informados. A estar bien informados significa que frente a un hecho se pueden conocer las distintas posturas, de dónde han venido, si tiene que ver con un tema legal, cuál es la escuela de derecho, que siempre hay para un lado o para otro, pero que los públicos tengan la libertad de elegir y de decidir, y que tengan la posibilidad de acceder a distintas voces. Eso es lo que me parece que está afectando mucho. Y al mismo tiempo, fíjate vos que sí, hay un uso muy grande respecto de las redes digitales. De hecho, Obama, una de las características que se decía que había ganado era por el uso de estos medios no tradicionales. Luego Trump también hizo uso. Y en nuestro país tenemos un ministerio en el cual hay un grupo de gente paga, que son los denominados trolls, que están siendo usados como formas. Entonces, ¿qué pasa con los ciudadanos en ese sentido? Ahora, ¿qué pasa con aquellos ciudadanos que no tienen acceso tecnológico? Aquellos lugares en donde tenés mala conexión de internet, o no tenés, o te resulta carísimo. Esos ciudadanos quedan al margen. Los medios tradicionales, ha habido un trabajo que lo ha hecho Periodismo Sin Fronteras, hace poco que lo publicaron también junto con un grupo de periodistas de tiempo argentino, fue una investigación periodística, en la que han encontrado que el 67, cerca del 70% de la información, de lo que los ciudadanos se informan es a través de los medios tradicionales. Fíjate vos. Cosa que, en general, nosotros pensamos, y yo también, yo como leo los diarios, en diario de papel no lo leo, empiezo a leer en las mañanas todos los diarios digitales, nacionales y provinciales. ¿Qué es lo que en general nos informamos? No el común de la gente. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí ya hay un filtro también. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos dónde está ese derecho a la información. Y además nosotros somos parte interesada de todo el sistema de la comunicación. Y estar informado y ver de dónde viene, cómo se está dando. Pero a mí lo que me preocupa fundamentalmente en la ciudadanía es decir, cómo, o a ver, a veces en empresas farmacéuticas, por ejemplo, te instalan de que ciertos productos son nocivos y a lo mejor hay genéricos que son mejores porque está atrás una industria farmacéutica de la cual vos no sabes nada. Pasa lo mismo a nivel político, ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, están los dos, están los medios tradicionales y están las redes digitales. Me parece que los medios tradicionales tienen hoy por hoy un 60, 70% del público que los consume y que no, y que por ahí son lo único que se informan porque es lo único que les llega a ellos. Como por ejemplo la televisión abierta, las radios, este... Efectivamente. Y nada más porque los diarios, hay mucha gente de afuera, por ejemplo, que no consume diarios, que no compra los diarios. Los diarios de papel. Pero ¿qué son más creíbles, Serena? Digamos, el Facebook, el Twitter, el Instagram, lo que se publica ahí, o la radio, la televisión, el diario de papel. Yo creo que sigue siendo la radio, fundamentalmente, en las primeras horas de la mañana, que también leen de los diarios. Sí, también. O sea, la agenda la sigue marcando fundamentalmente el periodismo escrito. Sí. En un principio. Después se va diluyendo por otros lados, por otros caminos. La cosa es cómo ir captándolos, ¿no? Claro. Fíjate que ha habido, a nivel de estrategia comunicativa, el hecho cuando Cristina Fernández de Kirchner saca el libro y tiene una venta anticipada, no recurre a los medios tradicionales. Para nada. Y que generó un cambio fundamental, grande, importante. ¿Y qué fueron? Fue a través de las redes sociales. Sí. Yo llamo redes digitales sociales. Pero fue a través de las redes, ¿no? Es decir, pero lo que no quiso decir que tampoco estuvo, luego, necesariamente, estuvo en todos los medios. Lo usan mucho los políticos. Todo lo hacen a través de... Incluso la convocatoria del presidente a esto, a los gobernadores y todo lo demás, fue a través de WhatsApp. Exactamente. Ahora, también tiene que ver con el sector social y sector etario. El Facebook, la gente joven cada vez lo usa menos o no lo usa. Sí. Usan mucho más Instagram y, en todo caso, Twitter u otras nuevas que van surgiendo. Hay un sector etario que tardó mucho para ingresar al Facebook, pero ahora es el que mayormente lo usa. Y los jóvenes siempre van corriéndose. Entonces, depende de cuál es el segmento. Y también que vos conozcas los lenguajes propios de Twitter, por ejemplo. Es decir, cómo una cosa es tuitear, qué sé yo, y otra cosa es conocer cuáles son los algoritmos para que vos estés posicionada en primer lugar, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que hoy por hoy Twitter ha sido desplazado por Instagram, me parece, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Twitter vos podés opinar mucho más que en Instagram. Sí, sí. La interacción es diferente y prima fundamentalmente la imagen en Instagram. Claro. Entonces, y si no te siguen, si vos has pautado que no te sigan, no tenés esa amplitud. En Twitter también, pero en Twitter está como más abierto en ese sentido, ¿no? Claro. Pero confluyen, de hecho, hay una convergencia entre todos ellos. Y fíjate que los grandes medios y los políticos más grandes tienen medios, pero al mismo tiempo vas haciendo una selección en Twitter, por ejemplo. Entonces vos, a lo mejor estás en la BBC y te vas enterando y te van dando, o tenés pequeñas pantallitas que uno va siguiendo cierto, ponele, el debate del Brexit, uno lo podía seguir en Twitter a través de las ventanitas que las iban divulgando. Entonces, es una complejidad muy grande e insisto, me parece que el que más pierde es el público y los periodistas también. Porque esa, además a nivel laboral, porque el periodista tiene también que competir con aquellas personas que están permanentemente con el Twitter, y como vos decías, frente a la fugacidad y la rapidez, ¿qué hace un periodista? Claro. Sí, pero además me parece que hay, digamos, nos ponen en una situación de competencia, pero además desleal. Totalmente de acuerdo. Claro, porque nosotros vamos en busca de la verdad. Yo, como periodista, yo quiero informarle a la gente, pero lo más apegado posible a la objetividad, a la veracidad, chequear la información y todas las cosas que no pasa con las... Mira, yo te diría que con respecto a la objetividad, en realidad la objetividad no existe. Lo que sí existe y que vos lo podés hacer, yo me paro desde este lado, a mí me parece, estoy de acuerdo incluso con lo que pienso, pero también están estos otros planteos, estas otras versiones, está esta jurisprudencia jurídica en este sentido y esta otra. Es decir, la cosa es que las personas sepan, que vos decís, bueno, yo adhiero a tal postura, no importa cuál, pero yo ofrezco. Me parece que lo ideal, porque la verdad también tiene que ver, es decir, hay cosas exactamente con la realidad de lo que pasa, que sería la verdad, pero también están las interpretaciones y los medios hacen que uno, desde el periodismo, elija y escojas siempre y dejas algo de lado, ¿no? Sí. Pero además, fíjate cómo en algunos casos se tensiona y se establece una agenda y se invisibilizan otros casos que son muy delicados. Claro. Y uno lo ve en grandes medios, a lo mejor cuando no aparecen. Claro. ¿No? Sí. Y es una forma también de manipular la información. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por eso yo digo, creo que en ese sentido, porque esto va de la mano después con lo de las fake news, ¿no? Que está tan de moda también ahora. Fíjate que las fake news existieron incluso desde la década del 60, ¿no? En los soportes tradicionales. Claro. Pero eso es tremendo porque en realidad se te multiplica, se te multiplica, y hay un punto que vos no sabés cómo hacer para cortarlo, porque no hay derecho a réplica que te valga. Claro. Por más que vos pidás un derecho a réplica, quedó en el olvido que vos sos un corrupto, que sos un delincuente. Aclaramos para la gente que no tiene claro, las fake news son las noticias falsas, ¿no? Son las noticias faltas, que nos hemos acostumbrado a decir en realidad son noticias falsas. Claro. Y hay mucho de eso que circula. Mucho. O a veces es algo a lo mejor, a ver, había un caso que cerquita a raíz de Alberto Fernández que decían que no había pagado el... Que Daniel Santoro, justamente, es el que dice que no había pagado las despencias. Bueno, luego salió el dueño del lugar a decir que él ya lo había vendido, que hace rato que estaba... Bueno, ¿a quién ya quedó? Sí. Quedó. ¿Cómo a lo mejor con...? Tenemos unos ejemplos. ¿Hecho? Lo mostramos. Por ejemplo, alguna de las publicaciones que están en Chequeado.com, que es una de las... Ajá, claro. Chequeado es una de las que sigue, hace el seguimiento de esas noticias falsas. Y de otras noticias, y empieza a ver, empieza a desbrozar. Claro. Ahora, en algún imaginario de las personas quedó, o alguien que ha tenido, no sé, algún tema de otro tipo de delito, para sacarlo así de lo político, que en realidad es el que más puesto está. Claro. Tenía para mostrarle, ya lo vamos a poner en pantalla, la información que había sido publicada en las redes sociales, ahí lo tenemos en la pantalla, de que el vicepresidente no podía ser juzgado, ¿no? Ajá. Con esto de la aparición de Cristina... Claro, con el tema de los fueros, como que iba a pedir el indulto. Exactamente. Que esta jugada era una cuestión del indulto, cuando en realidad está claramente expresado que no hay nadie con actos de corrupción, con sentencia definitiva, que pueda pedir indulto. Claro. Claro. Pero la información se publicó y al tener tantos links, tantas visitas y todo lo más, parece creíble y en realidad está hecho con malicia. Sí, sí, sí. Está intencionalmente hecho de ese modo, ¿no? Para desinformar. Hubo uno en la década de los 80, que fue muy fuerte, y que en realidad después se descubrió que había sido una empresa farmacéutica. Ahora, comenzó a salir todo el propóleo en forma natural para cuestiones de la garganta, etcétera, etcétera. Y hubo una contaminación es profeso, he hecho, en la que empezaban a decir que era falso. En realidad se descubrió que había sido todo un manejo de empresas farmacéuticas que les estaba quitando... Un sabotaje. Exactamente. Un sabotaje porque el propóleo era muy barato. Claro. Bueno, después eso lo lograron, pero le hicieron un daño tremendo. Claro. Fue tremendo. Y bueno, después mucha gente dejó de consumir propóleo, inclusive actualmente ya casi como que no se consume. No, no, ahora viene, ahora hay caramelos con propóleo, hay toda una corriente naturista, de consumir productos más naturales en la naturaleza, y el propóleo es muy accesible. Uno de los que más, claro. Vos te compras los caramelitos de propóleo y no le estoy haciendo la publicidad, pero nada. Publicidad. Y te calma la garganta, y te sale muchísimo más barato que a lo mejor otro tipo de remédios. Ahora, uno piensa... Espera, creo que vea, Serena, la licenciada, otras desinformaciones, otros los ejemplos para que la gente lo entienda, ¿no? Esto de que se decía que el presidente Mauricio Macri no tenía título de ingeniero. De ingeniero. De ingeniero, ¿no? Acá se lo mostramos también, bueno, sí, ha sido comprobado, chequeado, de que sí... Que ingresaba de la UCA. Fue de la facultad y tiene título y todo lo demás, ¿no? Claro. Digo, ese es el trabajo del periodista. Exactamente. Ese es el trabajo, el de chequear la fuente. Nosotros acá en Occidente se dice que lo ideal sería chequear al menos tres fuentes, ¿no? Al menos tres fuentes, esa en toda la base de las teorías del periodismo es por lo menos tres fuentes. Y si son cinco, mejor, que dicen. Claro, claro. Porque lo que pasa es que es muy difícil, porque cómo haces cuando ya tenés instalado tan generado eso, es muy difícil. El tema es ese. ¿Cómo se hace para limpiar el honor de una persona, por ejemplo? Es difícil. Yo tuve el caso de una persona muy... Una amiga, una persona muy conocida mía. Muy allegada. Muy allegada. No voy a decir el nombre porque la verdad que no quisiera volver a tener... Hubo un hecho en que ella fue protagonista y ella dijo una cosa y le habían subtitulado otra cosa. Cuando yo... Yo sí sigo mucho Twitter y veo... Y sí tengo ciertos periodistas de... Muchas son mujeres. Periodistas a quienes les tengo mucho respeto, que en general están acreditadas en distintos lados, les tengo mucho respeto. Cuando de repente yo vi que llevaba como más de dos mil me gusta, era irreversible. Entonces, esta persona recurrió a después. Y después hubo medios que le pidieron disculpas y le mandaron disculpas. O sea, pero nada, quedó mancillado o no, totalmente. Es decir, una cosa... Sí, sí, sí. Es tremendo. Bueno, es que uno no se explica y no alcanza a tomar dimensión de por qué hay gente que está para hacer eso, para hacer daño. O sea, por qué está para publicar, por ejemplo, informaciones falsas. ¿Cuántas veces se lo ha matado a Julio Iglesias, por ejemplo? O cuántas veces se lo ha matado antes de que muriera a Juan Gabriel. O cuántas veces se ha dicho ha muerto y lo publican con foto y fue a tal hora y fue... Esto es una falsedad. No, pero sin ir más lejos, yo creo que lo vemos a diario en las informaciones que están en todos los medios de comunicación, que es propio gobierno. Hoy sale declarando... ¿Cuántas veces ha pasado? Baja la inflación y al otro día sale la información del INDEC, datos oficiales, precisamente, y es todo lo contrario. Hay una manipulación también de la información. Sí, totalmente. Lo que pasa es que hay ciertas cuestiones que tienen que ver con lo social. Suponete, el tema de... te dicen, no, está manejada, está controlada la inflación. Cuando vos vas a los supermercados o la gente va y ves que hoy compras la leche a un precio y a la semana le encontrás otro precio, no hay manera que esa falsedad se pueda seguir sosteniendo. Entonces, ¿qué se hace? Se habla de otra cosa. Sí, sí, sí. Pero hay un punto que tampoco la... yo estoy en con... yo no estoy a favor de esto de decir que todos los medios te atontan. Hay una asimetría en la que los medios en general, sí, hay una tendencia en que te instalan imágenes, etcétera, etcétera. Pero hay un punto que la gente también como que se satura. Sí, lo dijo el otro día en el congreso que hubo en Córdoba, creo que fue la directora del país de España, que bueno, con el tema de las redes sociales, que estamos bombardeados de información, claro. Lo que no significa de que eso sea... Noticia. Claro, realmente noticia. Noticia de información, que a lo mejor... porque, a ver, en el periodismo hay noticias que son hechos noticiables, que es de urgencia, que como periodista se debe seleccionar. Pero hay otras informaciones que hay importantes, sale una nueva ley, hay ciertas cuestiones a nivel salud, por ejemplo, vos que estás en el caso, es decir, que es necesario que la gente sepa. Me acuerdo en este momento lo que era la vacuna contra la rubiola, que los varones no se querían vacunar porque, qué sé yo, y en realidad es necesario y es obligatorio. Es decir, ese tipo de información que a la sociedad le hace muy bien, porque estás garantizando en salud, en educación, en otros temas, no es solamente lo noticiable, sino que también lo que pasa es que está bien toda esta exacerbación de lo morboso a veces, o de la cosa hoy de lo político. Somos un país que, además, somos muy politizados, el país está... Sí, sí, sí. No ocurre así en otros países. En otros países esta cosa en la que debatimos, se eligen hasta directores técnicos a nivel del fútbol, en los cafés, etcétera, etcétera, hay otros países que no es así. No, no es así. Y el poder que tienen los medios de comunicación tampoco es así en otros países. O sea, a ver, el poder de los medios de comunicación sí, es en todos los países. Lo que quiero decir es, por ejemplo, la repetición permanente de las informaciones. Ah, bueno, eso sí. La repetición constante. Hay informaciones que a nosotros, por ejemplo, a la gente del interior no nos interesa y son exclusivamente de Capital Federal. Exactamente. Y vos sabés que se repite, se repite, que nosotros lo terminamos publicando en primera plan acá. Exactamente. Entonces te enterás más del corte que hubo, no sé, en Callao y Corriente. Y acá no tenés idea de que a lo mejor a tres cuadras donde vos estás viviendo está pasando a lo mejor una situación de calle mucho peor o igual que a lo mejor lo que sucede en la Cava u otras cosas. Pero en eso también tenemos mucho que ver nosotros. Yo siempre lo digo cuando, por ejemplo, leemos los titulares de los diarios y los diarios portuños titulan, en la ciudad la reta dijo tal cosa. O sea, la ciudad de acá va, no es la única ciudad del país. O hablan, por ejemplo, en el ámbito deportivo, dice el equipo del sur, del sur, del equipo del sur, Lanús, el sur de Buenos Aires, nosotros acá sería, bueno, está en depósito. Y al mismo tiempo ha generado que la sociedad esté más acostumbrada a leer a esos gustos, a esa decodificación. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Porque en realidad nosotros vivimos en San Juan. Bueno, pero es que es la esencia de nosotros. Somos un país centralizado. Centralizado en Buenos Aires. Por algo dicen, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, está nosotros en tratar de cambiar. Yo en eso, cuando daba el seminario de políticas de planificación en comunicación, recupero mucho lo que fue la ley de servicios de comunicación audiovisual. La recupero porque trataba, y aparte pretendía, preservar a los actores periodistas de locales. Cuando te exigía que hubiese producción local, producción de periodismo, publicidad, fomentar los artistas locales. Cosa que de a poco el público también tuviera otro gusto y estuviera acostumbrado a consumir otro tipo de esto que es solamente nosotros conocemos la estética de los medios de Buenos Aires. Y me parece que hay algo que no sacaron y que es una deuda que tiene Argentina hace muchos años, que tiene mucho que ver con esto, que es una ley de distribución de pauta publicitaria. Si nosotros miramos los números del dinero que van a parar de las arcas oficiales a los medios más grandes, tanto a nivel nacional, si lo vemos acá, acá no es nunca lo mismo, pero a nivel de los medios nacionales es increíble, es increíble. Bueno, eso no es democrático, hay que encontrar otras formas de... Se le está más repartido el tema. Totalmente, totalmente. Tampoco darle a medios que solamente subsisten por eso y tenés, no sé, con páginas que tienen pocas visualizaciones. Pero hay que encontrar otra forma y eso no nos hemos podido sentar a debatir. Que tiene mucho que ver con esto, porque si estuviera distribuida la pauta también habría un control, no tanta injerencia por parte de los medios. Bien, ahora con el tema, decíamos hace un ratito, el tema político se maneja muchísimo, y más en esta época, en época de elecciones, ¿no? Tiene una gran incidencia los medios de comunicación, de hecho usted lo mencionaba, el propio Obama, el propio Donald Trump, han basado sus estrategias comunicacionales a través de eso, ¿no? Y les ha dado muy buenos resultados, ¿no? Y bueno, el otro día leía que Marcos Peña, como una de las estrategias fundamentales, va a ser usar el WhatsApp. Y que tienen los datos a través de todos los grupos de WhatsApp de la familia. Entonces, ni siquiera pasa por el filtro de medios de manera que uno pueda debatir, sino que te llega a una cuestión muy personal, ¿no? Que forma parte de eso. Son estrategias, son estrategias de campaña, las podemos discutir o no, pero son. A tal punto está esa consolidación. Y llega mucho más a WhatsApp que Twitter, Facebook e Instagram. Claro. Mucho más. Porque WhatsApp lo usamos, sí, todo. Claro, lo usamos todo y es de comunicación directa. Exactamente. Directa con la persona. Exactamente. Entonces, rompe, va más a lo emocionado. Entonces le dicen, tal, no sé, hizo tal espantosa y vos ten lo que cés, vos. Y vos, qué asco. Pero, bueno, hay que generar otras estrategias. Pero siempre teniendo en cuenta a la comunicación como derecho humano de los sujetos que están recibiendo los distintos mensajes. Y que muchas veces se pierde el lado de eso. Y esto que vos decías, bueno, cuando yo emito un mensaje, vos hablás, a mí me interesa tratar de ser objetivo, tratar de ser ecuánime, tratar de ver. Pero a veces la premura no te lo permite. Y también las condiciones laborales. Sí, también. Lo online, lo que sale por internet, está poco legislado, ¿no? No está legislado, porque yo te voy a decir, es todo un debate que hay en el mundo. ¿Quién va a controlar? ¿Quién controla? Y los organismos de comunicación, lo que era en su momento el CONFER, ahora es este... Pero el CONFER era... Si no, había una censura o no... O sea, ¿con qué criterio? Claro. Cuando vos tenés hoy un gobierno que en realidad utiliza los trolls, bueno, ¿con qué criterio? Y está muy debatido, no hay un acuerdo en el mundo. ¿Controlás la red cuando en realidad hay gente que con una pequeña máquina y un grupo de gente genera otro tipo de noticias? Claro, lógico. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta House of Cards. En la primera temporada, justamente la chica que después se involucra, que después la terminan matando, tiene una vinculación con un chico que tenía una agencia que a su vez ni siquiera era agencia de noticias. O sea, ellos trabajaban y le aportaban informaciones a distintos medios que a ellos les permitía investigar sin estar demandados por alguien. ¿Eso lo vas a limitar? Claro. ¿Cuál es el límite? ¿Quién lo pone al límite? Ahí está el tema. Lo que pasa es que entra a tallar algo que es muy problemático, ¿no? La veracidad de todo lo que se publica. Y el peligro de un totalitarismo. Y por otra parte, que si sale en internet y no se puede comprobar, no está penalizado. No, para nada. Claro, uno puede publicar que fulana de tal es delincuente porque robó tal cosa y después resulta que no tenés penalización por ese agravio y esa falacia. No, no, claro. Entonces, eso es lo lamentable. Lo que pasa es que ahí hay otra cosa también. Que las mentiras no se penalizan. Pero además, ¿sabés? En ese caso concreto, fíjate vos que esto tiene mucho que ver también con algo que está indalado, que desconocemos el artículo 18 de la Constitución, ¿no? O sea, nadie puede ser juzgado hasta que no tenga una sentencia previa, ni siquiera puede estar preso. Y sin embargo, ¿vos qué es lo que te genera? Yo lo quiero ver preso, yo lo quiero ver... Dejando de lado algo que tiene que ver la propia justicia, los tiempos judiciales, que a veces nos aceleramos a juzgar y nos creemos jueces y le estamos negando a la población la posibilidad de conocer y saber que en realidad hay procedimientos judiciales que tienen su tiempo porque están las pruebas, están los derechos de la defensa, están los derechos del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podés penalizar? Después, lo que sí está es que si a vos te han... bueno, le pasó a la nata y a... Sí. ¿Cómo es que se llama? Que ya no estaba más con la nata, que se han tenido que pagar juicio. Sí, bueno, acá en San Juan pasó un caso muy clásico, recuerdo una mañana, de una persona, un hombre que estaba parado en la puerta del Colegio Santa Rosa del Lime y empezó a circular por WhatsApp que tuvieran cuidado a los padres. Ah, me acuerdo, me acuerdo completamente, fíjate. Que era que estaba por raptar un niño, algo de eso fue. Sí, 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 sí. Y después se comprobó que era el familiar de un chico, pero se generó, hasta la policía llegó para detenerlo. O sea, fue vergonzoso, ¿te acuerdas de ese tema? Sí, 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 ese me acuerdo. Fue vergonzoso. Fue una psicosis en la gente, claro. Claro. Claro, y aparte te genera una psicosis y ya vas con esta cosa que vas caminando y la tenés, ya ves a alguien... Porque la gente empieza a circular lo que recibe, lo da por cierto. Claro. Y está totalmente equivocado. Claro. Yo, si no puedo comprobar algo, no puedo darlo por cierto. Y más si se trata de una persona que está en la puerta de un establecimiento, yo no sé si es el padre, la madre, el abuelo o quién. Bueno, por eso, ahí está lo que dice ella. Claro. ¿Cómo lo comprobarás? Hay algo que se conoce dentro de lo que es la libertad de expresión con un autor que se llama Owen Fiss, y él dice que está el derecho a la libertad de expresión, pero con responsabilidades ulteriores. Es decir, cuando yo me paro frente a una cámara o escribo, tengo que asumir también... En algunos países eso está legislado. Las responsabilidades ulteriores uno se tiene que acercar. Seguro. Porque este tipo de daño, ¿no? Seguro. Entonces, eso sí puede generar a que a esa persona pueda haber... porque tenés acceso a la parte tecnológica, de dónde ha venido. Sí, sí. Eso lo podés hacer. Y hay una instancia penal en la que se puede penal. Y lo que me quedé pensando, lo que era el CONFER y en la nueva... bueno, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que con los decretos de necesidad de urgencia los modificaron, que era la AFCA y ahora está el ENACOM. Claro. Está solamente referido al espacio de lo que es la radio y televisión y con este gobierno incluyeron eso. O en realidad el espacio, que es por debada del espectro radioeléctrico, es patrimonio de la humanidad. Y solamente los estados son quienes tienen la facultad de decidir cómo se usa ese espacio. Por eso está. Pero está en realidad, más que nada, a cómo se distribuyen. Está referido a eso. No al resto. Claro. No al resto. Me parece que por ahí sería bueno tratar de difundir más desde el derecho, cuáles son los derechos que nos asisten como ciudadanos y también desde los medios. Pero yo el tema del control de Internet, yo me resisto porque es un arma de doble filo. Claro. Y además no te garantiza nada que siempre haya algún tipo de filtración. Claro. Acordate en la guerra de Bush con Irak, que solamente la CNN era la que estaba permitido transmitir, se filtraba gracias al uso de Internet y teníamos otro tipo de información. En la guerra de Malvinas en la guerra de la guerra de la guerra. En la guerra de Malvinas en Argentina. Sí. Acordate que escuchábamos que íbamos ganando y de repente nos enteramos, pero si tenías acceso a otra tecnología, te enterabas que en los medios de Estados Unidos decían, no están ganando la guerra. En los medios chilenos. O en los medios chilenos. En los medios chilenos. Claro. Por este uso que en realidad te pueden cancelar y te pueden prohibir la libre expresión. Sí, sí, sí. Ahora, ante este panorama, vamos a licenciar ya para irte en un año porque se nos va el tiempo. Sí, sí, sí. Ante toda esta situación que hemos descrito y todo lo demás, desde su punto de vista, ¿cuánto le aportan al destinatario final del mensaje, a la gente común, tanta proliferación de canales de información, digamos? ¿Qué pregunta? No tengo... Bueno, hay un grupo de investigación ahora que es un chico que es investigador de CONICET, que es Esteban Zurino, que es mendocino, junto con Natalia Bruguete, que están haciendo un... En realidad ellos lo que están haciendo es un estudio de todo el país, de algo que se llama, desde lo que se publica, tanto en medios digitales como en los tradicionales y en los nuevos. Ellos trabajan en un sector de agenda, frente a un tema, cómo se trabaja. No hay hechos totalmente, estudios respecto de, excepto este que yo les hablaba de periodistas sin frontera, respecto de cuánto consumen. Lo que no está es cómo se consume y cuánto es lo que le queda o no. Hasta ahora lo que se ha visto, que en gran medida tienen una importancia muy importante. Valga la redundancia. Y esto sí tiene mucho que ver el tema de la pauta. Si esa pauta estuviera distribuida de otra manera, estaría más segmentada y más diversificada la posibilidad de acceso. Por eso, y esto Estados Unidos lo tiene muy bien y otros países, se considera que la concentración monopólica de los medios de comunicación atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Claro, por eso la pauta se usa como una herramienta para manejar los medios de comunicación y como una herramienta de comunicación indirecta. Exactamente. A ver, yo le doy más plata al medio que tiene más llegada para manejar. Exactamente. Nunca van a recibir... En todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. No es que sea... Exactamente. Es en todo el mundo. Exactamente. Eso es algo que está. Excepto, a ver, Donald Trump no tiene el apoyo de la prensa y pagan y etcétera, etcétera. Pero tienen otra historia, tienen otra forma. Sí, sí, sí. Otra característica. Ahí cada país tiene su idiosincrasia. Nosotros tenemos otra. En Argentina es así. No hay estudios que te puedan decir, porque tampoco hay una relación causa-efecto, que te puedan decir concretamente cuánto es lo que asumen. Ahora, cuando vos decís, bueno, no sé, hay ciertas cuestiones que se dicen y se... Esta descalificación contra el extranjero, por ejemplo, cuando nosotros vivimos de un país de la inmigración. Y es cierto, de repente hace unos años, y San Juan, nosotros ahora vemos gente de otros países, ¿no? De Senegal, de Nigeria, de... Sí, sí, sí. De venezolanos. Sí, sí, sí. A veces se hace tanto hincapié contra el extranjero. Y esa estigmatización lleva a que eso se vaya quedando, vaya quedando. Contra eso no hay estudios así tan, tan pormenorizados. Pero sí uno de los temas es la pauta, la distribución de la pauta totalmente, porque vos tenés otra variedad. Claro. Pasó durante muchos años sobre los judíos. Claro. El estigma que se armó a nivel social sobre los judíos fue tremendo. Y contra los alemanes también. Y contra los alemanes también. Licenciada, a modo así de reflexión final, desde su punto de vista, ¿qué nos aconsejaría a nosotros que tenemos esta responsabilidad de comunicar? Y un consejo también para el oyente, el que ve, el televidente, el que escucha, el que lee. Yo creo que... Consejo de docente para dos. Claro. Desde este lado, no dejar nunca de leer todo lo que podamos leer. Claro. Todo. Todos los medios de todas las variaciones que pueda haber. Tener referentes que son serios y empezar a decodificarlos. Cada uno toma la opinión. Y los públicos también tener esta posibilidad, si lo pueden, porque no es tan fácil hoy, no es tan fácil acceder. En tratar de ver, de escuchar, no siempre una misma campana. Claro. No siempre una misma campana. Uno tiene que tratar de escuchar las dos, tres, cuatro visiones. Es cierto que a uno le gusta a lo mejor escuchar más a un medio que el otro, pero uno tiene que adquirir esto, porque eso es la capacidad crítica. Es decir, bueno, yo estoy de acuerdo, a mí me gusta, pero hay ciertas cosas que puedo estar en disenso. Claro, lógico. O es muy común que la gente se identifique con tal o cual periodista. También. La identificación. También. Y eso impide ser más plural en la búsqueda de la información. Claro, pero fíjate que a la larga, la fugacidad, fíjate, yo recién hablaba de la Nata. La Nata fue uno de los primeros que impuso un lenguaje televisivo, que vos te tenés que acordar, es más joven, me parece, que estaba casero, que estaba los domingos en la noche, y rompió hasta con el lenguaje televisivo, y te hacía la cámara así, te cambiaba los puntos de vista, etcétera, etcétera. Después él ha cambiado, y hoy, fíjate, después de toda la influencia que tuvo a nivel político, hoy no logra subir su rating. Claro. O sea, quiere decir que la gente ya no le cree. Claro, exacto, exacto. Y de haber sido, en distintos momentos, en uno en una postura política, en otro en otra, de haber sido uno de los influencers más importantes. Hoy la gente no lo sigue. Exacto. Entonces, a la larga, hay un aprendizaje social que la ciudadanía es sabia. No es aquí, ya y ahora. Eso me parece que uno tiene que tener esa paciencia también. Y no hay dioses, sí, nos encantarán algunos más que otros, pero son seres humanos también. Entonces uno tiene que endiosar tanto al periodista, eso. Muy bien, licenciada, ha sido muy rico todo lo que nos ha dejado, lo que hemos comentado. Por supuesto que seguiríamos. Sí, nos apasiona el tema, claro. Y seguramente a la gente también le gusta mucho este tema. A mí personalmente me apasiona y lo seguiría, y sigo creyendo en el periodismo. Yo sigo creyendo en la vocación periodística, en aquellos hombres y mujeres que a lo mejor no son tan visibles y tan estrellas, pero que son personas que trabajan cotidianamente. Descreo mucho de aquel periodista que tiene muchísimo dinero porque desconfío. Pero sí creo que no es todo el periodismo. Entonces es lo que hay y es un desafío tremendo que tienen los periodistas hoy frente a esta situación. Y hay reacomodamiento. Yo siempre tengo esta visión más, no apocalíptica, tengo una visión más esperanzadora. Me parece que si no, no estaríamos en el mundo que estamos, ni habríamos pasado los años y décadas y siglos en los cuales se creía que el mundo estaba perdido y sin embargo continuamos. Habrá que ver. Gracias, licenciada. La vamos a invitar para después para que la sigamos en la charla. Porque además esto es tan dinámico, tan cambiante, que la vamos a requerir seguramente. Bueno, bueno, muchas gracias. Ahí está la licenciada Salina Puebla. Entonces aquí en Dinámica Informativa en el Canal 35.1 se nos ha ido volando el tiempo. Tenemos que ir sí o sí ya urgente a una pausa. Ya estamos de vuelta con más información aquí en el Canal 35.